La estabilización de animales La estabilización de animales hace que la presencia de moscas, mosquitos y otros insectos en las granjas porcinas sea algo relativamente normal. Sin embargo, una población muy elevada puede afectar muy seriamente a la salud y el bienestar de los animales, con el consecuente impacto en la productividad de la explotación. Si quiere que sus animales no padezcan más con la presencia de este tipo de insectos, instale una trampa AgriTrap. AgriTrap es la solución más eficiente, económica y ecológica, para combatir de forma rápida y eficaz el problema de las plagas en las explotaciones ganaderas. Todos los que estamos en este gremio del porcino sabemos los problemas que ocasionan en las canales, y sobre todo en los animales. Yo la mejora que he notado ha sido que las cerdas estaban llenas de agonios y ahora no tienen. O sea que entran mosquitos, pero se van directamente a la trampa por lo mismo. Aquí os puedo enseñar las capturas de cuatro días. Ya veis que esto es una barbaridad. Moscas, mosquitos, mariposas, ahí hay de todo. La verdad es que ha funcionado muy bien. Como veis, vamos a ver, todos los mosquitos muertos. Un sistema muy económico, que no necesita de ningún tipo de insecticida ni producto químico para realizar su trabajo. Conéctelo a la corriente eléctrica y deje que trabaje de manera independiente. Se sorprenderá con los excelentes resultados. El poder atrayente que AgriTrap ejerce sobre los insectos a través de su luz ultravioleta, los hace desaparecer de su radio de acción, quedando atrapados en la jaula de retención donde mueren. Confíe la salud, el bienestar y una producción óptima de sus animales a AgriTrap. La solución definitiva contra moscas, mosquitos y todo tipo de insectos. AgriTrap funciona. AgriTrap. 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 AgriTrap.